Bueno, vamos a hacer una demostración de la ventana inmediato Abrimos Excel Vamos a Visual Basic Aquí la tenemos Vamos a hacer una Vamos a ejecutar una línea, una sentencia Que está siguiendo la jerarquía de objetos Primero la aplicación Después el libro 1 Después en el libro 1 tenemos la hoja 1 Y dentro de la hoja 1 seleccionamos el rango Constituido por estas celdas Que ustedes pueden ver Bueno, lo único que tenemos que hacer es ponernos al final Y apretar Enter Podemos ver la selección Aquí está Regresamos a Visual Basic Y podríamos ahora asignar un valor No necesitamos seguir toda la jerarquía de objetos El código Visual Basic O mejor dicho el compilador Sabe digamos A quien pertenece Toma por omisión El libro 1 Hoja 1 Así que directamente Ponemos el nombre Del rango Y Punto Valua Igual Y le asignamos el número O El texto Que quisiéramos Enter Ahí está Regresamos Ahora Podríamos hacer lo mismo Pero De la forma Abreviada Que a mi me gusta más Podríamos poner Value O simplemente Así Enter Ahí está Ahora Podríamos Obtener el valor De la celda 1 Con el simple Signo de interrogación Enter Ahí está Lo mismo Podríamos hacer Una asignación A la A una de las celdas Por ejemplo Podríamos asignar A B2 El valor Que tenemos En A1 Enter No necesitamos Seleccionar La celda Primero Como se darán Cuenta Excel Automáticamente Toma Toma Los valores Y lo traslada De una celda Celda origen Celda destino Ok Entonces Eso sería Todo Por ahora El valor Que tenemos De una celda De una celda De una celda Es Verano Necesitale Gracias. 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 Gracias.